Voy directo con las imágenes de impacto esta mañana en Querétaro. Cámaras de seguridad viales captaron el momento en el que este individuo ataca por la espalda a una mujer policía para intentar quitarle su arma. Al caer al suelo, un guardia que se encontraba con ella se aleja para pedir ayuda, pero como es costumbre en México, híjole, chino, ¿qué haces? Si estás viendo que están agrediendo a alguien, pues no sabes si meterte o no. En una de esas te toca una puñalada, en una de esas te toca un balazo, en una de esas sales tú perdiendo. Sin embargo, hubo un ciudadano que dijo, no me voy a quedar quieto, reaccionó y pateó en la cabeza al delincuente para alejarlo. Tras varios golpes, el asaltante parece quedar fuera de sí. Suelta a la policía, quien rápidamente se levanta y comienza a llamar a través de su radio. Ahí está la policía mientras se está siendo amagada. Híjole, pues es que pocos se la juegan. Este ciudadano llega y dice, vámonos. Agarró vuelo y le dio una patada a este hombre que quería quitarle el arma a la policía. No la soltaba, mira, estaba pero bien prensado. La policía afortunadamente resultó ilesa. Y ahora la siguiente, sin ninguna medida de seguridad ni sanitaria y violando los protocolos, se armó, mire, el fin de semana el pachangón en los viñedos Hacienda de Letras como parte de la ruta del vino en Aguascalientes. Las imágenes se difundieron ayer a través de redes sociales. El Instituto de Servicios de Salud del Estado, por medio de la Dirección de Regulación Sanitaria, sancionará a los participantes, sancionará a viñedos Hacienda de Letras por los excesos cometidos y por no respetar los protocolos autorizados. ¡Gracias!